Y ahora voy a presentar a una persona que nos ayuda a construir este ecosistema. Ella es Charoni Rosenberg, abogada de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, con el estudio de posgrado en Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, les cuento que hace justo diez días me llama la Jesús y me dice ¿Te gustaría hablar en el 3xI? Y yo profundamente alegada. Dije, obvio que sí, pero diez días como tiempo para preparar algo. Yo en general me demoro un mes en hacer una presentación. Pero en paralelo me pasó que estábamos organizando estas Purpose Nights, que son charlas de speakers extraordinarios latinoamericanos que cuentan temas de propósito. Cada vez que hay un speaker, yo tengo que pasar con ellos dos o tres días antes de su charla. Así que dije, esto es de innovación, me voy a desafiar y yo voy a poner en práctica lo que ellos me han enseñado en estas últimas tres semanas. El lunes, Joan Mele tenía que llegar al teatro, al descafé, a las 3 de la tarde a practicar. No llegaba, no llegaba. Me dice a Joan no me va a defraudar, Joan es lo máximo, es mi mentor, mi gurú. Y Joan llegó 20 minutos antes de que abriera las puertas del teatro. Yo le pregunto, Joan, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Tenía una hora para hablarle al público, ¿tú sabes de qué vas a hablar? Y me dice, mira, sé cómo voy a partir, pero después de los 50 minutos restantes voy a canalizar la charla. Y la charla le salió extraordinaria. La gente, algunos se emocionaron, lloraron, yo personalmente tengo un cariño especial por él. Así que dije, y yo podré canalizar la charla hoy día, son bien putos, ¿cómo no vas a poder fluir y decir algo que haga sentido? Así que aquí estoy. Yo quería hoy día partir conectando con ustedes, siendo divertida, algo que nunca soy. Soy seria, soy densa, soy profunda, me gusta investigar, pero me da lata. Porque me doy cuenta que de eso hay mucho y que para llegar realmente a los corazones de las personas, hay que se los reír, hay que conectar, hay que contar historias personales. Así que mi intención es la correcta, pero mi objetivo, más o menos, porque canalizar no es nómico. ¿Por qué les cuento esto? Porque en los años que llevo estudiando el propósito me he dado cuenta de que este concepto tan grande y abstracto se divide en dos grandes dimensiones. Mi intención y mi objetivo. No es solo el objetivo. ¿No se han dado cuenta si uno mira la definición de la RAE? Objetivo, algo que, o sea, el propósito es un objetivo que queremos alcanzar. Y siempre estamos buscando el objetivo afuera. Quiero emprender, quiero ir a estudiar afuera, quiero hacer esto, quiero lo otro. Pero ¿qué pasa aquí adentro? Con el ¿quién soy? ¿Cuál es realmente esa intención que nos conecta con el objetivo? Y la verdad que esta pregunta es muy importante porque tomamos 35.000 decisiones al día. Y lo más loco es que de esas 35.000 decisiones, el 99,7% son automáticas. O sea, estamos solamente preocupados del objetivo que queremos lograr en vez de que realmente se quiere desplegar en el mundo a través de nosotros. El camino de propósito no es una definición, no es una fase perfecta, no es el trabajo ideal, no es la carrera que estudié. Sino que se trata simplemente de unir dos dimensiones. Mi intención, que no es lo que yo quiero realmente, sino que es como una energía profunda que quiere desplegarse en el mundo a través de nosotros. Y el objetivo, que está al otro lado, en el mundo material. Si me pongo más densa y más profunda, podría decir que es la forma de unir la dimensión material, terrenal, de nosotros con nuestra parte espiritual. O sea, con nuestra alma. Y ahora ustedes se van a preguntar, bueno, ¿estoy yo realmente viviendo desde la intención mi trabajo en el día a día? Y podemos preguntarnos eso. ¿Te da orgullo lo que haces? Esta es una buena pregunta para saber si estamos viviendo desde la intención. ¿Cómo te sentirías si no pudieras hacer tu trabajo? ¿Les daría pena? ¿Les daría rabia? ¿Sería un alivio? Y la otra pregunta es, si el dinero no existiese, ¿lo seguirías haciendo? Porque yo creo que todos la hemos pensado, pero como nunca estamos realmente en ese escenario, no nos podemos dar este lujo. Pero estas son preguntas que nos permiten saber si nuestra intención está conectada con el objetivo. Y otro speaker que vino la semana pasada, que se llama Wendy Ramos, me hizo a mí entender, con una sola imagen, lo que es vivir el propósito. Estamos en este carrusel. Yo creo que este nos representa a todos nosotros. Vamos dando vueltas, el carrusel es lindo, pero siempre hace lo mismo. Sabemos lo que va a pasar después, estamos cómodos, nos sentimos seguros. La verdad que podríamos estar así para siempre. Pero después de un minuto, uno se pregunta, bueno, ¿este carrusel es para mí? ¿Este carrusel es para todos? Y la verdad que vivir con propósito no se siente tanto así. Vivir con propósito es salirse del carrusel. Ser el caballo eyectado por esta cosa que da vuelta, por esta máquina que nos lleva a tomar 35.000 decisiones automáticas al día. Entonces, la reflexión del día, que tengo que dar en 10 minutos, inspirarlo, motivarlo y dejarlo súper feliz, porque ese fue el desafío que me dejaron, y por Dios que es difícil, es que ustedes se pongan a pensar de qué decisiones quieren dejar de tomar en automático. Esas son las decisiones importantes. No vamos a ser las 35.000, pero me pasa que veo una contradicción permanente entre los valores, lo que creemos que es importante, y a qué le dedicamos nuestro tiempo y la energía. Hay un desfase tremendo. Y ese es un canto que podemos hacer a nivel personal, no a nivel ni de empresa ni sistémico, es algo que depende exclusivamente de nosotros. Así que si les puedo dejar solo un solo mensaje de qué es vivir con propósito, es una filosofía de vida que les invita a vivir desde la intención. Muchas gracias. Muchas gracias.